Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El ex jefe de la policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, fue condenado el día de hoy a 19 años de prisión en Estados Unidos por cargo de narcotráfico. El juez federal, Kevin Carter, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, presidió la sentencia de Bonilla, de 64 años, que se declaró culpable de narcotráfico el pasado 6 de febrero en el mismo caso por el que fue condenado el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Juan Carlos del Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, quien se declaró culpable de narcotráfico en febrero pasado. En días previos, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Kevin Castel imponer una pena de 30 años de prisión para el ex jerarca policial hondureño, mientras que la defensa legal pide una sentencia mínima de 10 años, alegando problemas de salud de su cliente. El Tigre Bonilla fue extraditado en mayo de 2022 desde Honduras hacia Estados Unidos, luego de ser acusado por tres cargos relacionados con la conspiración para traficar drogas y uso de armas. En febrero de 2024 iría a un juicio en conjunto con el expresidente Juan Orlando Hernández y el expolicía Mauricio Hernández Pineda. Sin embargo, antes del inicio se declaró culpable por el delito de narcotráfico. Fue extraditado a Estados Unidos en 2022 para enfrentar los cargos, pero tras firmar el acuerdo de culpabilidad en febrero de 2024, estos se redujeron solo al narcotráfico y evitó además sentarse como coacusado en el juicio contra el expresidente Juan. Bonilla se alineó con los poderosos políticos hondureños, incluyendo a Hernández y el exdiputado Juan Antonio Tonin Hernández y les ayudó a corromper las instituciones hondureñas e infligir violencia en el país durante toda una década. Esta situación es muy interesante seguirlo de cerca porque acá también se marca una sentencia condenatoria y que él se declaró culpable para un ex miembro de la Policía Nacional y su alto jerarca, fue un director de la Policía Nacional en los tiempos en que era presidente Porfirio Lobo Sosa, presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández y los años sucesivos, de tal manera que sin lugar a duda debe ser una lección aprendida para Honduras en el cual había dentro del estamento policial una situación irregular permeado por el narcotráfico y creo que esa lectura es la que más debe dejar enseñanza al país en el cual nunca más debe estar la institución policial infiltrada por el narcotráfico. Y acá vamos a ver al final, Jackie, que cuando el juez decida por una pena que para mí va a ser una pena intermedia muy seguramente, como le mencionaba, 15 a 20 años, entonces también deja una circunstancia de prevención general para todos los miembros de la carrera policial en general que si permiten nuevamente que el narcotráfico esté en las filas de la Policía Nacional es un mensaje que envía a Estados Unidos. Tarde o temprano el Departamento de Justicia llegará a ellos si ofenden las leyes federales estadounidenses. Según medios hondureños, Bonilla, para quien la Fiscalía pedía una pena de 30 años y su defensa pedía el mínimo 10 años, reclamó al juez por razones familiares y de salud y lamentó su error, pero el magistrado se mantuvo firme y le recriminó su forma de vida. Esto fue mucho más que un error, fue una forma de vida. Tenía una influencia militar tremenda, parecía estar a la altura. Hay otros que no volverán a casa con sus familias, expresó el juez Kevin Castell. El Tigre Bonilla en este momento habla y dice, esto fue como una muerte anunciada. Se pronuncia por primera vez el Tigre Bonilla, mucha atención, cuando el abogado inicia y pregunta, ¿Quién sabe qué tan seguro estaría en Honduras? Tiene 64 años, incluso 20 años probablemente, sería una sentencia de muerte. Entonces, ¿por qué aceptó la declaración? Pide 10 años. Tigre Bonilla habla por primera vez en esta lectura de sentencia que se le dará a conocer en unos minutos y menciona, esto fue como una muerte anunciada. Bien, ahí está. El mismo Tigre siente esto y hay dos elementos en los cuales les decía, uno que él utilizó su cargo, que es, o sea, nombrado jefe, para conspirar con el tráfico de cocaína. Y lo otro es que también se le está vinculando, que en algún momento trascendió ayer, sobre el manejo de asociaciones ilícitas con grupos delictivos. Bonilla, que dirigió la Policía Nacional Hondureña entre 2012 y 2013, bajo el gobierno de Porfirio Lobo, fue acusado en 2021 en Estados Unidos de participar en una conspiración para importar sustancias ilícitas al país y ayudarse para ello de armas de fuego y dispositivos destructivos. Yo, en el documento que pide la Fiscalía del pasado fechado, el 25 de julio, ellos están diciendo que él estaba relacionado con el porte, con este señor Mendoza, que se fugó y que nadie sabe dónde está, y era el jefe de la MS-13. Así es. Y entonces, lo relacionan. El documento de la defensa solo contiene que nos están pidiendo los 10 años, 6 páginas. Y la Fiscalía se pone y de 16 páginas y hablar solo de esta parte de lo que no está acusado. quien se le acusó de haber cometido delitos en nombre de Hope y de Tony Hernández. Hope, a quien se le acusó de usar el dinero de narcotraficantes para cometer fraude electoral en dos elecciones a cambio de formar parte de una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Fue sentenciado en junio a 45 años de prisión en el país norteamericano. Su nombre comenzó a figurar en documentos de la Fiscalía de Nueva York, donde lo identificaban como CC7. El escrito indicaba que los hermanos Hernández Alvarado fueron los que se encargaron de promover su ascenso en la Policía Nacional. Y sería en mayo de 2020 cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA notificó que el Tigre tenía acusaciones por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas, puesto que se detectó que era parte de una violenta conspiración de narcotráfico en nombre del expresidente y su hermano. Atención, Honduras, la condena es inferior a los 30 años que había solicitado la Fiscalía, pero supera los 10 pedidos por la defensa. Vestido con uniforme verdoso de presidio y con los pies atados con cadenas, Bonilla pidió al juez que tuviera piedad. Yo colabore, la conspiración es colaboración, el tráfico, incluso aunque nunca le hayan tocado la cocaína, el tráfico en sí, esto es todo lo que implica el delito de conspiración, pero yo creo que no la vio venir antes de que iban a utilizar todos estos argumentos que lo que muestran es a un hombre capaz de cualquier cosa. de él considerando su edad, su estado de salud y que tiene nietos y una hija de 5 años a lo que quiere volver a abrazar en su acuerdo de culpabilidad. Bonilla admitió haber contribuido con el tráfico de más de 450 kilos de cocaína entre 2003 y 2016 por territorio hondureño, vía marítima o aérea y con destino a suelo norteamericano. Bonilla fue un participante esencial en una de las mayores conspiraciones para traficar sustancias ilícitas en el mundo. Sostuvo la fiscalía que lo acusó de abusar de su posición al frente de la Policía Nacional de Honduras para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas a cambio de sobornos y dinero de criminales. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes desde Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.